La 9 de julio, hace un ratito, no sé si vio las imágenes María Eugenia, tenemos un móvil trabajando allí. En particular el tema del cambio, este giro, decimos polémico, porque hoy está causando muchos inconvenientes para tomar Avenida Córdoba. ¿Es el principio de un cambio que prevé qué cosa en la 9 de julio? En principio el cambio, sé que muchos se deben haber despertado y transitado por ese lugar, a lo mejor hoy se acordaron de algunos de los que formamos parte del gobierno, pero la verdad es que el objetivo es reducir el tránsito y la complejidad del tránsito en los carriles centrales. Ahí estamos viendo, que los autos que van en sentido libertador, desde el sur, cuando tengan que doblar por Córdoba, no lo hagan desde los carriles centrales, sino que lo hagan desde Carlos Pellegrini. Sé que va a costar al principio un poco, por eso allí están nuestros guardias de tránsito, para ayudar a la gente a acostumbrarse al cambio, pero como decían recién, hay que tomar desde Obelisco, Carlos Pellegrini, doblar. Esto lo que va a mejorar es que los colectivos, cuando se termine de instalar el Metrobús en el mes de julio, que circulan por la avenida central, puedan fluir con los autos más rápidamente y no se vean obstaculizados por el giro.